Hola, hola mis amigos, bienvenidos a esta video reacción, yo soy Luini Corporan, les invito antes de todo a escucharme a través de Mix 104.5 y a suscribirse ahí debajo, Luini Corporan, en breve a través de Mix estaré compartiendo con ustedes y les tengo primicia, el día de ayer yo hablé de que el Alfa necesitaba grabar con un talento local en este momento en vez de colaborar con un internacional y acaba de publicar anoche en su cuenta de Instagram, gracias por acatarme nuestro consejo humildemente y el video anterior a este, vean lo que trata de eso, así que gracias Alfa por acatar nuestro consejo porque lo hicimos con la mejor de las recomendaciones, bienvenidos a esta video reacción, hoy a propósito del jueves de TVT les traigo esta canción del movimiento conocido por todos ustedes de Lápiz Consciente, se llama Yo Soy Papá, antes por favor suscríbanse y me gustaría su opinión de cada jueves traer una canción de TVT, ustedes recomienden ahí debajo en los comentarios, escriban cuál le gustaría sea la próxima canción, mucha gente me escribió de esta sección de que los jueves se haga una reacción para los TVT, Yo Soy Papá, Lápiz Consciente, la primera reacción que voy a escoger, así que vamos a darle play, y esta canción tiene aproximadamente unos 7, 8 años de grabada, 7 años más o menos, vamos a escuchar, póngale mucha atención el que está viendo este video reacción, en serio loco, suscríbete, ahí simple, suscríbete a mi canal, Luis Nicor, por a mí no hay una ley, Instagram así mismo, vámonos con esto. Hay muchas formas de expresar lo que uno siente Miren que gordo estaba en ese momento Lápiz Consciente, miren, miren, miren como estaba, muy, muy gordo estaba en este momento Yo Soy Papá detrás la bandera de RD Una vida abrupta, producto de haber nacido en una sociedad corrupta, pone de fondo imágenes, por ejemplo vimos antes a Joaquín Balaguer y a varios funcionarios y políticos de nuestro país, en ese entonces ocupaban posición, Balaguer no, pero si los que aparecen ahí en pantalla La culpa de mi mal comportamiento es mi lamento, porque así me catalogan a mí, porque yo no miento Miren, el Lápiz siempre ha rapeado y el rap social que lo ha caracterizado no es de ahora, eso es de hace muchos años, miren, esa canción tiene 8 años y es el mismo rap de Desahogo y Social Que soy voz de la calle me censuran, pero oídos que depuran mis palabras no creen eso, no Que soy voz de la calle me censuran, tratando de los que en ese momento trataban, valga la redundancia, de acallar la voz de él, el pilar del movimiento, tildando su música de violenta No, no, quieren meterme preso, por la verdad que preso, porque yo no soy un títere, tan solo por eso es que la mierda te falla Ay, 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 no soy un títere, señores, aunque, aunque en esta canción, yo recuerdo, yo era un chamaquito, en la escuela, cuando él grabó esta canción, señores, literal, literal, fundía feo Porque, imagínense, uno en tiempo de Chercha con los panas, el coro era freestylear, tú me tiras la pista y yo cantaba Y uno fundía La abuela más famosa de R.D. Palin, lo digo yo Ay, funcionarios militares, vimos ahí al expresidente Hipólito Mejía Y varios funcionarios más también de ese momento en gobierno Mire, esta canción, ustedes la escuchan ahora, y está fuerte O sea, la pide desafió a los políticos en sentido general Hay tanta gente pobre, con tanta necesidad ¿Dónde están los hospitales? Trabajos y escuelas Se cuelan de una pesadilla Que no tiene deseos de superación Con palabras bonitas, no progresa una nación Ay, con palabras bonitas, no prospera una nación Y pone de imagen al expresidente Leonel Fernández también Podrán censurar mi voz Pero la población se prepara Para la segunda revolución Podrán callar mi voz Pero la población se prepara Para la segunda revolución Vuelve y dice Lapis Que lo querían censurar Ahí presenta imágenes Para el que me vea de otro país Yo estoy relatando Ojo, relatando porque es una canción muy conocida Con imágenes de escenas y de figuras Que quizás ustedes no conocen Esas escenas que pasaron ahí Son de las comunes y conocidas huelgas Que se hacen en la Universidad de la UAS Miren ahí, cuando él habla de esto Los maltratos policiales son inconcebibles Ahí muestra imágenes de la UAS En ese entonces, ministro de Educación Melanio Paredes Y no sé si han notado Que el video de esta canción Tiene mucha la toma en un basurero Basurero es, basurero sí Simulando Que el país en ese momento era una Estamos vendados por un sistema confuso Después del tiempo Y no doleremos más abusos El mío que es pena me da Ver mi patria con Creo Que Lapis grabó esta canción Con el corazón Yo soy papá, video reacción Vayan comentando ahí debajo su parecer El mismo desahogo social De nuestra clase De nadie Para nadie es un secreto Que nuestra sociedad República Dominicana es un país Aunque no en extrema pobreza Pero desde hace años El gobierno y lo que se ha dicho Es que los pobres no reciben la asistencia de vida Y por esto en ese momento Lapis se enfocaba en hacer una canción Que no ayudaban con hospitales La policía abusaba O el gobierno de la población Por eso escuchan Hemos avanzado un poco más Gracias a Dios La gente se ha superado En términos de educación No tanto Pero creo que sí hemos avanzado un poco Para progresar es bastante la espera Lo que le estoy diciendo En ese momento Mire como están La mayoría de niños Si usted nota Aunque fueron quizás preparados Para el video Pero ese era el común Ve muchos muchachitos en la calle Chamaquitos Sin camisa De calzo Porque los padres No tenían las mejores posibilidades Esta canción Miren Sale durísima Y detrás Está una estatua De Juan Pablo Duarte Ojo Ah no No es de Juan Pablo Duarte Hay un letrero Que dice Juan Pablo Duarte Era 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 Yo creo que Hay una ley Que prohibió Hace un tiempo El uso de la bandera En este tipo de De actividades Aunque no le están haciendo Nada mal a la bandera Digo Eso hace de un tiempo Para acá Según la constitución Los que saben Escriban ahí Ayúdenme ahí con eso El que se siente dominicano Seguidor del movimiento urbano Y escuche esta canción Señores Yo me estoy engrifando Literalmente O sea Me estoy emocionando Recordando momentos Estos jueves de TV3 Se van a dar durísimos Ustedes verán que sí Ok vamos a darle para atrás Para que escuchen parte Del segundo verso completo Yo solo soy un ciudadano Y quisieron ponerme aparte Por decirle la verdad A los corruptos De acroar Ay 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 Acroarte Desde ese tiempo Siguen Al día de hoy Vetando a Lapis Hace unos días Eh Se va Fueron anunciados Los nominados A la próxima Eh Celebración Y Lapis Consciente No apareció Teniendo méritos Para estar ahí Por ejemplo En la categoría del álbum Un muy buen álbum Que hizo Lapis Y desde ese momento Había problemas Con acroarte Sigue con esa misma actitud Lapis Del mismo Lapis Con la palabra Que enfrenta En cualquier momento A quien sea O sea La esencia de Lapis No ha cambiado Señores En estos más de 20-15 años De carrera que tiene No se dobla por dinero Ni por fama Ni por premio No son todas las manzanas Podridas en su gremio No se dobla por dinero Ni por fama Ni por premio O sea Es refiriéndose a él Lágrimas de mi mejilla Una pupila que brilla Refleja la impotencia De un marrón Cuando se quilla Yo no tengo precio No es monetario Mi valor Uff No tengo precio No es monetario Mi valor Desde ese tiempo Lapis Aunque En el pasado Fronteaba más Pero siempre ha tenido claro Que en la vida El dinero no es lo más importante Ahora Porque ahí habla No tengo precio monetario O sea A mí no me compren con dinero En la vida He sufrido tanto Que ignore el dolor Yo no me dicen Lo que soy Hoy en día Maldita sea Yo no soy homero Pero esta es mi odisea Uff Duro 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 Me gusta Siempre utilizando Y llevando Ciertos términos Lápis Lápis Consciente Desde ese momento Metía un poco de filosofía En sus canciones Yo no soy homero Pero Déjame Vamos a escuchar un chism Este es mi odisea O sea Conocemos mucho La famosa historia De la odisea Dios me multiplica Lo que tú me deseas Es algo que yo digo Que antes decía Al que Me desea el mal Yo le digo Dios te bendiga Me gusta Señor Estoy reviviendo momentos Mire con esa fuerza Que Lápis Rapea todavía Al día de hoy Lo que Lo que Quizás al mismo tigraje Le ha bajado un poco Porque está a otro nivel Desde ese entonces Siempre mencionando A Dios En sus canciones Es algo que Yo admiro muchísimo De Lápis Libertad Para RD Al día de hoy Siguen pidiendo Varias playas De la República Dominicana Quisqueya la Bella RD Miren señores Yo de verdad Esta video reacción Yo espero que ustedes La hayan disfrutado Esta canción emblemática De Yo soy papá Lápis consciente Dice Al día de hoy En ese momento Era portada de revista Hoy lo sigue siendo Y habla de que Estuvo en una casa De albergue Contando su situación Del pasado Wow Cuanto se ha superado Lápis A nivel personal Y a nivel profesional Eso merece ser elogiado Y aplaudido El conreír No significa Estar alegre Yo hoy en día Soy portada de revista Vuelve y lo repite Cuéntenme Que les pareció Esta video reacción Cada jueves Un TVT Ahí debajo Pueden dejarme Sus recomendaciones Luis Nicor Porán En serio Loco Y no olviden Suscribirse A mi canal Bye bye